Adrián Marcelo, conocido por su polémico humor, fue recibido por un solo fan en Monterrey, tras su salida de un reality show, donde fue acusado de comentarios misóginos hacia varias participantes, entre ellas Gala Montes. Aunque se convocó a una bienvenida masiva en la macroplaza, la respuesta fue mínima, asistiendo solo un creador de contenido que documentó el momento. Este hecho ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde muchos criticaron su conducta durante el programa.